Buenos días queridos estudiantes de sexto grado. Primero que nada, van a disculpar por el video introductorio que mandé inicialmente. Parece que YouTube solamente lo ha grabado hasta la mitad. De lo que trata el trabajo en sí, es algo sencillo. Ustedes ya tienen la práctica descargada. Primero van a poner los datos, sexto grado A, B o C, con una X. Luego sus apellidos y nombres. Luego van a encontrar la parte introductoria. Después viene el desarrollo. En el desarrollo está explicado en la diapositiva, que ustedes de seguro ya lo han visto. En la diapositiva hay específicamente nueve diapositivas. Esas nueve diapositivas cada una lleva una fecha, mes, año y lo que sucedió en cada fecha. Entonces, después de eso van a encontrar ustedes un modelo parecido a este en la práctica. En la práctica van a encontrar nueve casilleros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. En cada uno de esos casilleros van a colocar la fecha, el mes y el año de cada diapositiva. En este caso, la primera diapositiva es septiembre de 1820, junio de 1821, 28 de junio de 1821, y así sucesivamente en orden ascendente van a colocar las fechas. En los casilleros, en los recuadros, van a colocar qué es lo que ha sucedido en cada una de las fechas. Ya en este caso, en la primera fecha tenemos San Martín llega a Paracas, en junio de 1821, entrevista entre San Martín y el Virrey Gacero. De esta manera van a ir ustedes también escribiendo en cada fecha qué es lo que ha sucedido. Después de la línea de tiempo, en la práctica vienen tres cuadritos con una pregunta. Cada uno que dice, ¿qué conozco del tema? ¿Qué me falta conocer? ¿Y qué aprendí? Ustedes también lo escriben. Todo lo trabajan en el mismo Word, porque es editable el Word. Ya todo lo trabajan de eso. Lo guardan y me lo envían. En eso consiste el trabajo, muchachos. Solamente está fácil. Tienen hasta el jueves para que lo puedan presentar. Nuevamente les pido disculpas a los papitos, por favor. Si es que de repente el video se ha subido a la mitad, nuevamente estoy grabando este video para explicarles en qué consiste el trabajo. Entonces, esperando que todo termine en un reencuentro pronto, me despido. Hasta luego.